Bueno, en estos momentos me encuentro en lo que son los headquarters de la compañía KSM Carrier Group Y que yo estoy haciendo aquí Bueno, a esta hora no puedo hacer nada porque, como pueden ver, es de noche Pero vine a entregarles el camión Si mi gente, no di pies con bola, así de sencillo La mayoría de las personas cuando comentan en los videos Casi siempre comentan por el título del video O porque solamente vieron los primeros 30 segundos de video O sea, en otras palabras, comentan sin saber En este video yo no les voy a hablar a ustedes de por qué estoy entregando mi camión Es más, para más decirles, yo no estoy entregando ningún camión Yo lo que sí les quiero hablar en este video Y mala mía por quizás el clickbait Pero, lo que sí les quiero decir a ustedes 5 razones por las que tú deberías sacar la CDL Si todavía estás viendo el video Pasaste los 30 segundos Te voy a dar un manjar de información que te va a gustar La primera razón por la que tú deberías sacar la CDL Y convertirte en camionero Aquí en Estados Unidos Tú te conviertes en un profesional driver En un conductor profesional Pero en bien poco tiempo En cuestión de un solo mes Con que tú vayas a la escuela Ya tú eres un conductor profesional Ya te conviertes en un conductor profesional Hay muchas personas que te pueden decir a ti Que tú no eres un conductor O no eres un chofer O no eres un camionero de verdad Hasta que no tenga experiencia Le puedo dar parcialmente la razón Porque si saliendo de una escuela Sin saber si de verdad sabes conducir un camión Pues no puedes decir que eres camionero Pero en título, en licencia Si ya eres un camionero O un chofer profesional Y les estoy dando un mes Porque les estoy dando un más o menos En lo que ustedes sacan el permiso Van a la escuela y sacan la CDL Y si no se cuelgan ni una sola vez Ya en cuestión de un solo mes Ya ustedes podrían tener La licencia CDL Y ser camionero aquí en Estados Unidos Y claro, como dice la palabra Vas a ser un profesional En cuestión de un solo mes La segunda razón Es que no necesitas estudios universitarios Para tú poder ser abogado Doctor, maestro Probablemente policía Quizás no, no sé, no estoy seguro Pero si vas a necesitar Tener grados universitarios Así sea un asociado Que son dos años Un bachillerato Que son cuatro Una maestría Que se te añaden dos años más O un doctorado Que son de dos a cuatro Seis, ocho años Más por encima A lo que son los otros grados universitarios Para tú poder convertirte En esa persona Mientras que aquí Saliendo de high school Saliendo de escuela superior Si ya tienes 18 años Tú podrías sacar la CDL Claro, con 18 años Vas a tener unos ciertos límites No vas a poder salir del estado De donde tú vives Como camionero Pero a la vez que cumplas Ya los 21 años Ya tú vas a poder viajar Por todo Estados Unidos Y ser un camionero completo Sin restricción alguna La tercera razón Por la que tú deberías sacar la CDL Y esta razón a mí me encanta Y es que tú vas a tener Un sinnúmero de oportunidades De trabajo, mi gente A la vez que tú tengas una CDL Si la cuidas bien No tienes multa No tienes DUI No te quitan puntos Por cualquier violación Que tú hagas de tráfico De tránsito Vas a estar bien Lo único que tú tienes que añadirle A tu licencia Va a ser experiencia Para que tú puedas ir Abriendo más puertas E incluso más compuertas De tantas oportunidades Que se te van a estar presentando En este año 2024 Ha sido un año quizás Muy difícil para muchas personas Cuando yo digo Que no te vas a quedar sin trabajo Vas a tener muchas oportunidades Estoy hablando incluso Hasta de este año Que las cosas Han estado bastante malas Lo hago entre comillas No por decir que no están malas Porque si lo sabemos Y mala mía por repetir lo mismo Pero es que es la verdad Pero como camionero Mi gente Hablando yo Por experiencia propia Ustedes saben que yo Apenas ahora Salí de trabajar local Para trabajar over the road Sin mentirles Yo solicitaba Cinco trabajos Y me llamaban De quince lugares diferentes Y no estoy exagerando Porque el problema De muchas de estas Aplicaciones Como Driver Pulse Cuando tú haces una aplicación O llenas una aplicación Mediante ellos Esa aplicación O el Resumé que tienen Dentro de esa aplicación Les notifica A otras compañías Que tú estás buscando trabajo Y entonces Te empiezan a llamar Por todos lados Te llaman de lugares Que tú no sabes Ni tan siquiera Ni quiénes son Ni de dónde son Ni nada por el estilo Por el simple hecho De que tienes Una CDL Clase A En mano O sea Te van a estar buscando a ti Tú no tienes que estar buscando trabajo Te van a buscar a ti Y para los que vieron El video Que yo Hablé acerca De mi experiencia Verdad Mi primera experiencia Con El camión Peterbilt Que tuve que Dejar Para que lo arreglaran Y nunca me llamaron Para atrás Ese mismo día Yo solicité Solamente En tres lugares Y los tres lugares Me llamaron Y al otro día Hice Tres pruebas de dopaje Para los tres lugares De hoy para hoy Que yo tenía tres lugares Para escoger Y poder Y seguir trabajando Sin tener que esperar O tener que estar buscando trabajo Por días Semanas Y algunas veces Como muchos me han escrito Hasta por meses Claro Hay que saber buscar también Trabajo Muchas personas Acaban de sacar la CDL Y ya quieren trabajo local O quieren un trabajo De 8 a 5 O quieren los fines de semana libre Y quieren cobrar 30 dólares la hora O 3 mil dólares A la semana Y lamentablemente Se quedan en su casa Esperando por ese trabajo Pero si buscas bien Dependiendo de tu experiencia O de las limitaciones Que quizás tú tengas En cuestión de restricciones O de quizás Endorsement Que tú no tengas Pues ya tú sabes Que tienes que buscar Ciertos tipos de trabajo En ciertos lugares Para que puedas conseguir Trabajo Lo más rápido posible Y hablando de eso La cuarta razón Es eso mismo Que siempre vas a tener trabajo Si tú consigues un trabajo Y por X o Y razón No te gusta Como vamos a suponer Si este trabajo A mí no me hubiese gustado Simplemente Cojo el celular Voy a Indeed.com Voy a Driver Pulse Y voy a decir .com Pero no es .com O puedes ir a Lane Finder Y buscar trabajo Y en cuestión De par de minutos Par de horas Ya tienes personas O llamándote Para que trabajes Para ellos O consiguiendo ya Algunos trabajos Que probablemente Te digan Te llamamos Al otro día Vas a tener trabajo Siempre No te vas a quedar Sin trabajo El momento En que tú te quedes Sin trabajo Es porque posiblemente Estás buscando En lugares Equivocados Lamentablemente La quinta razón Por la que tú Deberías sacar la CDL Es que Vamos a suponer Que tú vengas De tu país Y tú tengas Tu profesión En tu país Vamos a suponer Que tú eres Maestro Abogado Doctor Lo que sea Pero cuando llegas Aquí te das cuenta Que no Vas a poder Ejercel eso Porque No te convalidan Los créditos O no te convalidan La licencia O La maestría Lo que sea Que tengas En tu país No te lo convalidan Aquí en Estados Unidos No vas a poder Trabajar En lo que Trabajabas En tu país So la manera En la cual Tú podrías Progresar De manera Un poquito Más rápida Es siendo camionero Por lo que le dije Mi gente Porque Tú puedes Llegar hoy Y si cumples Con los requisitos Sacas tu Licencia regular Para conducir Vehículos En cuestión De un mes Ya tú vas a poder Tener La licencia CDL Clase A Y Empezar a trabajar Como camionero Al principio Es un poquito Cuesta arriba Pero yo les aseguro Ustedes Que si ustedes Vienen De su país Y vienen A trabajar De verdad A echar Para adelante A progresar En cuestión De un solo año Ya ustedes Van a poder Obtener Ese trabajo Que les pueda Proveer Todo lo que Tú necesitas Para ti Y para tu familia Si ustedes Vienen Y tratan De hacer otra cosa Que requiera Una licencia O Un certificado Algo Probablemente El tiempo Que tú Dures En solamente Obtener Por darte Un ejemplo El certificado De barbería Para ser Barbero Probablemente Te tardes Un año En solamente Adquirir eso Para entonces Comenzar a trabajar Mientras que En cambio Siendo camionero En cuestión De un mes Ya tú puedes Convertirte En camionero Probablemente Estar De seis Nueve Quizás Un año En la primera Empresa Adquiriendo Experiencia Y luego De ese año Tú podrías Entonces Acomodarte En un mejor Lugar O en un trabajo Donde te paguen Mucho mejor Porque ya tienes Ese año De experiencia Y te van a aceptar Para entonces Tú poder O empezar A hacer Los trámites Para traer A tu familia O traértela Y estar bien En otras palabras Progresar No les estoy diciendo Que se van a ser Millonarios No les estoy diciendo Que aquí van a cumplir Con el sueño americano No Hay que trabajar duro Hay que trabajar fuerte Hay que trabajar casi 24-7 Pero se puede lograr Y siendo camionero Probablemente Sea un progreso Un poquito Más acelerado Que cualquier Otro tipo de profesión Aquí En Estados Unidos Así que si mi gente Estas cinco razones Son suficientes Para que tú puedas Sacar la CDL Mete mano Mete mano No lo pienses más Si tienes Algún tipo de miedo Como lo que es El idioma No se preocupen Por eso Yo les tengo a ustedes La escuela perfecta Para que ustedes Puedan adquirir Su CDL En su idioma Favorito O mejor dicho En el mejor idioma De todo el mundo En español CDL Master Training Localizados En Davenport Florida Aquí abajo Te voy a dejar El número de teléfono Para que los llames Y ellos te puedan Brindar toda la información Necesaria Para que tú puedas Sacar la CDL Yo AJ Trucker Les aseguro Que si ustedes Lo llaman Y se matriculan Con ellos Si metes mano Claro está Si pones de tu parte En cuestión de un mes Yo te aseguro a ti Que vas a tener Tu CDL Pero ya sabes Con CDL Master Training La mejor escuela Para camioneros De todo Estados Unidos Y del mundo Entero Si te gustó el video Ya sabes lo que tienes que hacer Dale like Suscríbete Y dale a la campanita Para que cada vez Que yo haga O suba nuevos videos A YouTube YouTube te pueda notificar Y no te los pierdas Pero nada mi gente Nos vemos En un próximo video Y antes de irnos Si ustedes Leen los comentarios Y ven a alguien Escribiendo por ahí Criticando Solamente por lo que Dije en el intro Escríbele Eres un pelafustán Tienes un pelafustán